¡Suscríbete al canal! Por este lado todas Por este lado Las arremangas me las cobran como si sintieran ¡Adiós! ¡Qué onda! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Les el video que ahora se va a tratar de que vamos a recorrer todo el malecón caminando Y ya estamos empezando ya A lo que vamos Allá están las letras Valentinos Y pues sí Vámonos A ver cómo nos va Y la neta Vengo en pantuflas Todas venimos bien fachosos Venimos sus papás bien codo ¿Vean? Sí Nada más además No está viendo Que eres bien codo Dicen ¡Ah, guau, guau, guau! ¿Qué? ¿Oye comparten? Lo que le has diciendo su hijo No, a ti te estoy diciendo Yo no soy tu papá A ver, la Jenny parece loquita Están peleando sola A ver, la Jenny santoja una paletita Una paletita A ver, vamos a preguntar sobre tu baile Yo quiero le dar algo mejor Lees siempre si nos alcanzó Para todos Yo quiero un mango Todo quiere la Jenny Pesita, pesita, pesita ¿Qué más, oiga? Yo de mango Yo también Tres de mango ¿Lamos de chile todo? Sí Le sopla como si estuviera caliente Le hago Ah, bueno Algo bien Pesita Perdón, mango Lo único que traíamos Nos chingamos ya en el primero Ay, no No, ahorita vemos Si llevamos un oso por aguas Porque ya está largo el tramo Agua lejos Sí, sí, sí Están buenas Paletas Chiles Chimos No entendí Gracias Están bien buenas plebes Ah, promoción Puede ser como los plebes Que vean y compran algo Y dicen Vengan a comprar Están bien buenas Vengan a comprar Así dice el pocho Y es el pocho Nomás vengan a las paletas Algo bien ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta allá? Hasta el faro ¿Hasta el cielo que está apuntando para arriba? Hasta el faro ¿Qué lejos no te quieres ir? ¿Qué lejos de la piel? Tenía que hacer la Jenny ¿Yenmi? ¿Yenmi? Que no se te antoje porque no te la imaginas Ahí la llevamos La neta no se me está haciendo difícil Yo antes lo recorría en patines Y se me hacía de volado ¿Eh? ¿La comadre se sentó? No hombre Ahí nos guachamos al rato ¿Eh? Una paletiche para el calorón ¿Qué está haciendo? ¿Qué lejos de la persona? No, no, no No, no La neta nos vamos a echar una Unas pichicas De una avestruz Espérense, espérense Acompañe ni Ea, ea, ea Ea, ee Ea, ee Ea, ee Ea, ee Ea, ee ¿Qué le damos? Ea, ea No se va a salvar el poncho Sí, te metes No se va a salvar el poncho ¿Sí? ¿No se va a salvar el poncho? ¿Dónde dice el poncho? No dice el poncho No dice el poncho, espérense Entrenle, entrele porque hay golpe de chichis Yo no me la puedo esperar A ver, a ver, a ver Algo bien Mordidichi No tiene boca No tiene boca Mordidichi Mordidichi ¿Está bien voliente? Ah, culona Mordidichi ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando? Que no me avise pues ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando? Ah Segundo platichi Bungles Húchenme unas papichas para acá Bungles 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 Quiero Bungles Entrenle A ver, llegale, llegale Ok Compa, Jenny que no quedase bien llenado pues De pizza Bungles 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 ¿Está quemando los chicos? ¿Cómo? Bungles Y la comida y el de los chicos ¿Tú? 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 No, la tardó un chingo Espérate, dile otra vez Bungles ¿Eh? Bungles 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 Bungles, ya terminamos de comer La neta ando bien enchilada La comaria y se queda vámonos pero no Pura maíz Se aguanta Entonces hay que cruzarnos porque sea más chido aquel lado Y vamos a continuar con el record video ¿Quieres? La neta está haciendo un frijolazo De más Nos vamos a bajar un poquito la arena A ver si nos cansamos más siguen la pantuflilla no mames te voy a grabar y te voy a tomar si? no, ojalá venga un chote para que lo llegue a la chingada en vez de que la plebe se escondan de ti o algo tú tienes que andar escondiendo de ella concha está igual que uno que conozco pues en donde, todo, donde sea mi comadre antes de no hablar en los videos ahorita ya no las aguantamos cállela un rato cállela un rato por favor donde se apaga este plebe no se vio ya lloro ya lloro ya lloro ya lloro es que se llevan y no aguantan suelo se llevan con el animalona que es ya lloro ya lloro ya lloro se van a cansar de más la nena no se compara ya lloro 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 gracias ya lloro 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 ag Sacha ya lloro ya lloro ya llho ya lloro que mal no se vaya a tropezar adiós guapo no muy sangrón va enojado ahí déjala esa y lo regalamos ¿qué? le estoy pidiendo ese palo de sed le digo presa me lo hago le está dando convención al culo con razón no veo que cada rato se toca hace así, camina tira hace así ay no la miranda dice hace así hace así y al rato aproveche porque me da ganas así me dijo al rato aproveche que estaban hablando de eso porque yo tenía ganas la cabrona no 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 porque la neta tengo un pie más chiquito que el otro y me duele bien por la rodilla ya ni modo ya falta poquito a ver lo que nos falta llevamos más de allá para allá un pequeño descansillo la compañeni en el vicio y soporta y y una pulmonía escuchando al grillo y dijo y todos volteamos y todos volteamos y en eso vieron al poncho y ya lo salvaron le pidieron una foto y dice los veníamos escuchando y es el grillo y no es el y 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 yo creo que estos videos de las soñadoras si son de niñas pero yo digo que el contenido no es para niños porque la neta y 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 Vamos a ver que lo revise porque es tramposa Si le sale ¿Qué? Si le sale Sí, todo Chile, todo Chile ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Se la comió? ¿El pan? ¿Se comió la rosca? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es conmigo? ¿La fluky? Allá está entrando a tu cama, poncho No, yo le voy a reventar a mi supo Ven, grabalo para allá ¡Gania! ¡Te va a morrer! Mira, ahí la tiene ¡Es un perra graciada! ¡No le haces pegar con tu mamá ¡A ver si sale de ti! ¡No se mete porque si nunca la pega yo la ponche! ¡Vamos a hacer tiro, compa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos a hacer tiro, compa! ¿De aquí? ¡No, si ya dejé primero! ¡Ah, pero espérate! ¡De aquí! ¡De esto! ¡Oh! ¡Y este! ¡Ay, cosas de esas chingadas! ¡Madre! ¡Puede la torta toda rara! ¿De ese? ¿Este? ¡Aca tomo! ¡No, más es una! ¡La torta! ¡O la! ¡La torta! ¡Mmm! ¡La torta! ¡La rosca! ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡No, no, no creo! ¡Un beso, tío, chamilla, si te sale en bono! ¡No, de chile, chile! ¡Todo va a ser de chile! ¡Y chile también! ¡No! ¿Tú quieren? ¡Revisa bien! ¿Quieren lo blanco, eh? ¡O en pedazos! ¡No, yo no quiero lo blanco! ¡Ay, si quieren! ¡Un pasito! ¿Así? 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 ¡Pero o sea, de este lado! ¡A ver, dile, Poncho, que te lo lea, perra, hija de perra! ¡No, por qué! ¡Poncho, léaselo! ¡A ver, qué dice! ¡Aquí! ¡Ay, no, espérate! ¡Es pura grosería! ¿Con toddy y durazno? ¡Sí! ¡La de mi chile! ¡Ven, pelas! ¡A ver, checa la miranda! ¡A la miranda le van a tener que dar otro pedazo, eh! ¡Sí! ¡Y si me vuelvo a tocar un poquito! ¡Pues otro chile! ¡Que la daña merece! ¡No! ¡Yo quiero acá! ¡No, poncho el matacón! ¡Mira, si me sale otro bonito, me como las dos partes! ¡Pon la servieta! ¡No, no, está en la servieta! ¡Oh! Para que te lo vuelva a comer otra verazuki ¡Ya, regúselo bien! ¡Una tramposa! ¡Mamá, mamá le toca! ¡Mi dedo! ¡Te para el dedo! ¡Mi dedo, dije! ¡Sí! ¿Por acá? ¿Verdad? ¿Desde acá? ¡Sí! ¡Aww! ¡El perrito! ¡No, vengo el verazuki! ¡Ahora, se ve el gravísimo! ¡De acá lo poniendo el mundo! ¡Qué! ¿Qué? ¡El mono! ¿De ahí? ¡No! ¡No tiene! ¡Ni a mí tampoco! ¡No tiene! ¡Ni a mí tampoco! ¡Yo quiero que te voy a andar así! ¡Sí! ¡Pues pedazo blanco también! ¡¿Quién le puse a mano?! ¡Sí! ¡Lo siento que tenías que te vas a salir! Y se va a comer un panzo de chile También como la miranda ¿La mitad? No, todo Mira Revísalo Bueno, la vamos a comer, mi gente La de rosquita La mitad, la mitad Todo, todo el chile Aquí está este, mira Está el bonito Y un chocolatito Aquí nos sacamos La compadre No mames Ni modo Por andarte riendo la miranda Pero si le metí bien el dedo Mita y mita de chile va a ser Ahorita terminando la rosquita Lo sé ¿Voy a decir que no me rompí el diente? Ni modo Yo pensé que el labio Por trabona Por andar queriendo mal ¿Y dónde está el tuyo, Doña? Ahí ¿Dónde? Ahí Son dos y la viste Sí, nada más son dos Mentirosa Una Enseñalo Tres Los dos al mismo tiempo El otro Masticalo 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 Portea para acá Ven, ven para acá No he grabado para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está el pompa mirando? ¿Qué pasó mirando? ¿Dónde está el pompa mirando? ¿Dónde está el pompa mirando? ¿Dónde está el pompa mirando? ¿Dónde está? No, a mitad La mono mordida No, aparte no me dan asco Así, la forma y todo Agarra un pueno ¡Tela! Pero deja de moverte, güey ¿Deja de moverte? Es porque me pega ¿Por qué le pega? Si él no puso el mono ¡Sí! Le echo leche Le echo clave Le echo clave lo es no es cierto yo lo vi el de ella no trae semillas yo tengo la llave no es verdad ahora va la Giselle con pajiselle ove el de la miranda no trae semillas si es cierto Dania, ahora tú ¡No, mames! ¡Ey! ¿Y aquí se va a quedar? ¿Aquí se va a quedar? ¡Esta, mira la hermana! ¡Esta, mira la hermana! ¡Toma la miranda! ¡Ya pongo leche! ¡Terminando! ¡Toma la miranda! ¡Oye, aquí se me la vemos así! ¿Qué queramos de reto? ¿Ello por qué? ¡Era el chiste! ¡Ey! ¿Cómo trae la vida? ¡No es culpa mía! ¿Qué dijimos antes? ¡No es culpa mía! ¡Ey! ¡Ahora va a la hermana! ¡Ale, dale! ¡Que anda muy risa y risa! ¡Ale, dale! ¡Que anda muy risa y risa! ¡Ale, dale! ¿Tú qué, Adane? ¿Aquí se va a quedar? ¡Vastúca y cómetelo! ¡Ale! ¡Aquí se va a quedar! ¡No, me puedo pasar! ¡No! ¡Ale! ¡Que anda risa y risa! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Chocolate! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, no! ¡Da vuelta con mi hermana, dale! ¡Acorrele! ¡Tampoco, está con la... ¡Pero la pirata! ¡Mirándote, es que no te parece! ¡La pirata lo agarró y... ¡Dembolada! y y y y y y Agua natural Agua natural Agua natural Dale agua, dale No, chocolate De pasito, toma que te lo tomas de una Es que se lo comió así de una fe No, no puedo No, no puedo Toma chocolate No, no puedo No, no, no Pero que acabamos de verlo Antes de empezar Sí, ponlo tu culpa, todos dijimos De ese reto Todavía siento toda la cara enchilada ¿Para qué te hago la cara, güey? Para que te de la mano enchilada Traigo un chile en la mano, quítate Pues la neta Mía se me quitó el enchilado Pero mi comadre la Miranda Se talló el ojo con la mano llena de chile Pues Ya no está enchilada la boca Pero sí trae enchilado el ojo Esto nos va a quedar de experiencia Porque la Miranda Ha llorado por todo Y se ha llevado con todo, se ha llorado Entonces la experiencia es ya no llevarnos con la Miranda Todo lo que sea extremo y así La Miranda no entra Porque como es la más chiquita, sale mal Agarró, fui a la tienda y compró dos curitas Y se parchó el ojo Así andaba la mía Es que es bien panchera Ahorita dejo de llorar Y de la nada le dice a mi mamá No tiene curitas para ponerme en el ojo La verdad Y no está mirando Es que, o sea, no entiendo por qué se cayó el ojo Atrayendo toda la mano llena de banero Ay no Ya no llores, ya Pinche Miranda A ver, Miranda voltea por acá A la Miranda la vamos a tener que tratar ya como una bebé Como la suje Tenemos que tener cuidado con ella Porque De verdad Es que se la quiere tirar de brava O sea, ya la tenemos que cuidar como una niña chiquita Pues porque la neta es la que siempre llora No aguanta nada Pues si es la que más brava Si es la más brava Pues termina no aguantando ¿Qué haga? Cien lagartita No sé Ay no, Pinche Miranda Pero Pues se la quiere No tiene curitas Para pachearse aquí loco Porque tú me dijiste Y luego te andaba mentando la madre a ti No te dijo el poncho? Todos dijimos de chile Mira, mira, ahora le anda pegando a Jenny Déjame de mirar Ven Te voy a la cama Te voy a la cama Está como la Como la Adriana que dentro Cuando no quería el suéter y la mati Y la andaba mentando la madre Ahí estaba mirando Te arde ahora aquí Ya lo voy a lo No Una lápare Bebe No ¿Qué tuvo? ¿Cómo será eso? ¿Qué es eso? No, pero se vio que se quedó loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vela Una vela Vanga 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 ¿Qué eres? Ya vámonos ¿Cómo ha quebrado cosas mami? Le dijeron Que el poncho andaba arrosadillo Ya fue el poncho No puede Después del poncho Porque otra ¡Qué Tira a verlo! Ya se quiere ir a... La casa de la vámonia Pero ir a ir Así O la vez por qué otra Así, así, repérame Espera, me deja que me salga Así hace poncho Así que no Ya se quiere No mami ya me... Ya me está ardiendo Ya me está ardiendo la panza del pinche No, pa' Poncho me despégase el huevito No, pa' Poncho No, tú no manda aprovechando para rascarte ahí abajo Sí, para rascarse la pano No, pa' Poncho